Allá al pie de la montaña donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia el dolor Mal hay a unos ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue En mi vida ilusión Mal hay a unos ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena Que milagro chaparrita y hace días que no nos vemos Música Dentro de poquito tiempo por allí nos miremos Si no nos escribimos Música Cada que la veo pasar parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con toditas las estrellas Música Al cortar un mirasol se me la dio la ramita Música Música Que cosas tendré el amor chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita Música Música Como no mamá Música Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Música Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido Música Música Si nos viera tu mamá y nos viera platicando Música Le dirás que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando Música Soy de las peñas más altas donde da temprano el sol Música Y a la luna va saliendo y es hora de caminar Música Yo ya me voy Música Pues ya se me concedió Música El tiempo pasa Música Y no te puedo olvidar Música Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Música Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Música Música Las noches sin ti Música Música A veces he estado a punto de irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Música Música Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Música Música Yo como te recuerdo será porque aun te quiero Música Espero que tú Música Música Escuches esta canción Música 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 Al escucharla te acuerdes de mi como me acuerdo de ti Música 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 Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Música Yo como te recuerdo será porque aun te quiero Música Música Espero que tú Música 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 Donde quiera que te encuentres espero que tú Música Música Al escucharla te acuerdes de mi como me acuerdo de ti Música 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 Música